Os quería explicar las novedades que hemos tenido en el Congreso de Valencia de la SERV en donde hemos estado unos 1.300 retinólogos. Quizás una de las noticias más importantes es la autorización de la robótica en la cirugía ocular. Kazuaki Kadonosono de Japón nos ha explicado cómo canular una arteria o una vena en pacientes que tienen trombosis venosas o emboles arteriales mediante un robot minimizando mucho los movimientos del cirujano y consiguiendo mantener la posición de una aguja dentro de la vena venas que son de 150 micras. También es importante el avance de la terapia génica sobre todo en niños pequeños que están afectados de retinosis pigmentaria otras enfermedades en las cuales introduciendo un adenovirus en la cavidad vítrea debajo de la retina podemos conseguir cambiar el código genético de las células de la retina para que mejore su funcionamiento y no se degeneren por la enfermedad. También hemos conseguido mejoras a nivel de la degeneración macular atrófica con un homofármaco aprobado ya en Estados Unidos que consigue que se enlentezca la evolución de la enfermedad.